Las planillas tienen que ser del mismo género, de tal manera que garantizamos que haya un mínimo de mujeres candidatas para los municipios, para los congresos locales y para el Congreso Federal. Yo estudié Sociología Política y Ciencias Políticas, eso fue lo que hice como posgrado, como doctorado, y la ciencia política, concretamente la política, siempre me interesó porque yo viví en México en un periodo muy particular que fue el inicio de la transición a la democracia, es decir, a mí me tocaron todavía unos años del sistema de partido hegemónico, pero empecé a ver la emergencia de los partidos de oposición, la emergencia de movimientos sociales, sobre todo en la Ciudad de México, yo soy de aquí, y todo eso empezó a motivarme para estudiar primero Sociología Política, en la licenciatura, y después Ciencia Política. Y bueno, concretamente me interesaba la relación entre ciudadanía e instituciones, concretamente partidos políticos, que era lo que yo estaba viendo, que surgían como opositores al régimen en aquella época. Bueno, el tipo de investigación que yo hago realmente conecta una serie de temas, teoría de partidos políticos, reclutamiento legislativo, elecciones y perspectiva de género. Estos cuatro elementos de los que estoy hablando me han servido para realizar un proyecto de investigación en el cual yo estudio cómo es que los partidos políticos en México, pero también en América Latina, pero sobre todo mi investigación es sobre México, cómo los partidos responden a una serie de nuevos desafíos que les plantea la ciudadanía. Y ahí lo que me ha interesado es la incorporación de las mujeres a los puestos de dirección de los partidos, y sobre todo a las candidaturas al Congreso y a las alcaldías. Este se ha convertido en un tema muy interesante que se concreta en lo que llamamos las cuotas de género, que han sido una demanda, tanto de grupos feministas como de mujeres dentro de partidos políticos, no necesariamente feministas, por acceder a los cargos de representación. Entonces, el proyecto que actualmente estoy desarrollando es eso, es decir, es cómo los partidos han aprobado, han incorporado las cuotas de género, y cómo es que las mujeres han podido, a través de estas medidas, que son realmente medidas que han transformado la legislación electoral, cómo han tenido más oportunidades para ser incluidas en las candidaturas y en los cargos de representación. Entonces, eso conecta de manera también muy interesante con la situación de la democracia, la actualidad en México, porque del supuesto del que partimos, varias investigadoras e investigadores, que tenemos un enfoque de género, es que las democracias, mientras más inclusivas sean, de sectores que han sido excluidos, como las mujeres o los indígenas, por ejemplo, en México, mientras más inclusivas sean de estos sectores, pues más capacidad tienen de renovarse en términos institucionales. Entonces, este es el tema que yo estoy trabajando en la actualidad, y tiene además repercusiones prácticas, yo creo que muy importantes, que es como tratar de pensar y diseñar estrategias que les sirvan a las mujeres militantes, pero también a otros grupos que han sido excluidos de la política formal, estrategias que les permitan como generar medidas o políticas más inclusivas y de transformación de los partidos políticos. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, porque generalmente el sentido común lo que dice es que los partidos son todos iguales y que realmente solamente responden a los propios intereses de las élites partidistas. Esto en parte es cierto, pero lo cierto es que también han tenido que responder a demandas de sus propios militantes y a demandas de sectores de la población. Entonces, bueno, por eso es un tema que me parece relevante, que tiene consecuencias prácticas, de hecho las ha tenido porque se ha modificado la legislación electoral en México y en muchos otros países, en América Latina sobre todo. Debo decir que América Latina de hecho es vanguardia y pionera en este tema de las cuotas de género. Muy bien. De hecho, en México hemos pasado de cuotas de género, antes teníamos 70-30%, después se aprobó el 60-40%, es decir que por lo menos el 40% de las candidaturas al Congreso tiene que estar compuesto por un género, o sea por mujeres, y en la última reforma electoral del 2014 se aprobó la paridad, es decir, al menos, es decir, 50% tienen que ser mujeres de candidatas y 50% de hombres. Esto primero se aprobó para el Congreso, para el Senado y para la Cámara Baja, pero ahora esto se ha ido extendiendo y ya es obligatorio para los estados, de tal manera que en los congresos locales también tiene que haber, para las candidaturas, no son escaños reservados, tiene que haber por lo menos 50% de mujeres candidatas. Lo interesante es que esto ya tuvo como un efecto de nieve, es decir, en los municipios también ya se aprobó la paridad, lo que se llama paridad horizontal, es decir, se está tratando de que todos los partidos se vean obligados a candidatear por lo menos a un 50% de mujeres para las presidencias municipales. Y otra cosa muy importante que se ha logrado, y ha sido un logro realmente de las mujeres militantes, de los partidos, es que haya una serie de candados, por ejemplo, las planillas tienen que ser del mismo género. Ya no es válido que haya una candidata que sea propietaria y el suplente sea hombre y después ella le deje lugar al suplente, porque hemos tenido la experiencia, lo que se llamaron las Juanitas, hemos tenido la experiencia de que las mujeres le dejaban al marido o al amigo o al compañero militante, le dejaban su cargo una vez que hubieran ganado. Entonces, afortunadamente esto ya no es posible, las planillas tienen que ser del mismo género, de tal manera que garantizamos que haya un mínimo de mujeres candidatas para los municipios, para los congresos locales y para el Congreso Federal. Ahora, esos no son escaños reservados, puede ser que no ganen, de tal manera que no vemos que el 50% de los municipios esté gobernado por mujeres, no es así, de hecho, todavía es un porcentaje muy bajo, o el 50% de los congresos locales esté compuesto por mujeres. Son candidaturas, pero esto ha sido un gran avance de las mujeres y yo diría que de la democracia en México.